TAROT DE LOS SIGNOS Para Aries me dicen que vienen noticias de la familia que quizás no te gusten mucho, algún tipo de situación que tenga que ver con enfermedades de hermanos o de primos o de jóvenes cercanos a ti. Si eres del signo de Aries yo te voy a recomendar desde este momento hacer una novela al Arcángel Rafael para que todo lo relacionado con la salud de la familia esta semana esté en perfecto estado. Por otro lado me dicen, vienen noticias que dicen que cambias un plan o una rutina de trabajo para un nuevo, yo diría que una nueva responsabilidad y en el cual vas a tener que trabajar con una mujer que te cohibe un poco. Si eres del signo de Aries en estos días que estás en esa vuelta o en esa revolución solar te voy a recomendar que te vistas de azul para que desarrolles tu intuición. Leo Para nuestros amigos de Leo me dicen que el romance y la pasión van a ser protagonistas esta semana, incluso un tema que habías descuidado un poco que es la sexualidad se comienza a activar estos próximos días para ustedes si son del signo de Leo. Me dicen las cartas que quizás empieces a moverte con nuevos amigos o con personas que te tienes que dar permiso para conocer porque estás juzgando antes de tiempo la pasión, el romance, la fertilidad y hasta un poquito de lujuria. Van a ser ustedes los del signo de Leo los protagonistas de esta energía. Me dicen también las cartas que el color para ti, por supuesto que es el color rojo, pero que puedes pedirle estos próximos días a la diosa Venus que active también ese amor no solamente dentro de la sexualidad, si eres del signo de Leo, sino también desde el romance y el cariño. Sagitario Para los Sagitarianos me dicen que es un buen momento para la suerte, para el azar, para expandir todo lo relacionado con la abundancia. Por otro lado, para los Sagitarianos me están diciendo que pueden tener esa espinita, esa curiosidad de trabajar con cosas espirituales o esotéricas. Es un buen momento para los Sagitarianos para hacerse una carta astral, para ir a donde un guía, un maestro o equilibrar sus centros energéticos porque las energías nuevas necesitan depurarse. Me dicen las cartas también que es un buen momento para los Sagitarianos para hacer viajes a lugares con agua, lagos, ríos y mares. Y ustedes van a recibir allí algún tipo de mensaje espiritual que se va a expandir. Incluso para los Sagitarianos se les desarrolla esta semana la intuición, el sexto sentido y las guías divinas o asistencia divina que tanto estaban esperando. Tauro Si eres del signo de Tauro, esta semana las conversaciones familiares no van a estar muy claras. Sabes que es momento de decir la verdad y de limar las perezas porque quizás estás sacando conclusiones que no son y cuando hables con esos familiares te darás cuenta que tú también fallaste en muchas cosas. Para nuestros amigos de Tauro no es momento de hacer inversiones importantes. Ustedes siempre están pensando en eso, pero me dicen las cartas que hay que estar a la defensiva de personas e incluso mujeres que te pueden hacer algún tipo de estafa. Si eres del signo de Tauro, lo que sí es recomendable en estos momentos es todo lo relacionado con estudios o con innovaciones, con algo que quieres aprender a hacer. Porque me dicen que más adelante vas a ver buenos recursos de esto. Esta semana para nuestros amigos de Tauro les voy a recomendar que hagan baños con hierbas. El romero va a ser un buen aliado para ti o incluso la hierbabuena para que puedas estar bien claro en lo que sientes y en lo que dices. Si eres del signo de Virgo estás a punto de estallar, pero no te preocupes porque va a ser la última vez que te sientes así explosivo. Hay que cuidar un poco al plexo solar, situaciones que tienen que ver con el estómago y con malestares en esas zonas digestivas. Me dicen las cartas que no se te olvide por nada del mundo lo que tenga que ver con tu situación de pareja. Porque se pueden estar presentando algunos asuntos del pasado que viviste incluso con terceras personas que se pueden estar involucrando en tu relación. No descuides a la pareja porque te puedes arrepentir si eres del signo de Virgo. Me dicen las cartas también que hay sueños donde vas a recibir mensajes. Y una mujer que ya no está en este plano te va a decir la verdad que necesitas saber. Te voy a decir algo Virgo. Vístete de color blanco para que estés sintonizado con la divinidad. Capricornio Para los capricornianos me hablan de que se viene a buscar en esta semana todo lo que se había dejado atrás. Ustedes van a estar buscando personas del pasado, proyectos del pasado, relaciones del pasado. Así que ten cuidado que no te vayas a equivocar y vayas a abrir capricornio ciclos que no te corresponden. Sin embargo, lo que dejaste es a medias por miedo si debes seguirlo. Me dicen también las cartas que ustedes están muy sintonizados con cosas que ya te dijeron en algún sueño premonitorio o incluso algún chamán o guía o maestro te lo había advertido. Hazle caso a esos viejos consejos que tienen que ver con el destino porque allí estarás otra vez presentando una prueba de vida. Por otro lado, para los capricornianos es un buen momento para hacerse tratamientos de salud y de belleza que también habían estado estancados. Para que ya le des punto y final a las dolencias y a los problemas con tu cuerpo físico. Géminis Geminianos, esta semana va a ser una semana donde vas a tener que hablar con sinceridad y quizás las conversaciones no sean tan provechosas como te imaginabas. Sin embargo, para Géminis les voy a decir que luego de cuatro días es que las cosas se empiezan a aclarar y resuelves a eso que estabas buscando con las reuniones. Y esas personas importantes que pueden estar alrededor de tu vida. Para otro lado, para los geminianos me dicen que es necesario cuidar el área de la pelvis. Hay mucha energía allí acumulada y todo lo que tenga que ver con dolor de caderas, intestinos, colon y ese centro energético número 2 está bastante bloqueado. Por eso te recomiendo si eres del signo de Géminis vestirte de color naranja y tratar en lo posible de utilizar algún cuarzo en esa zona para que depures las energías y no estés tan estancado. Libra Si eres del signo de Libra me habla el loco, me dices momentos de viajes, de aventurarse, de arriesgarse y de no seguir estancado. Esta semana arrancas de cero porque habías estado bastante indeciso y vas a recibir buenas noticias, celebraciones en las cuales debes compartir con la familia o con buenos amigos. Una mujer de piel oscura se acerca a ti para decirte algo que estabas esperando y déjame decirte que eso es una decisión del cielo. Todo lo que habías pedido se comienza a manifestar para ti si eres del signo de Libra desde esta semana hasta el año 2020. Tienes tiempo para disfrutarlo. Me dicen también que comiences a hacer las maletas o a recoger algunas cosas porque viene cambio de estado, de lugar, de trabajo o de estatus si eres del signo de Libra. Pídele al Arcángel Uriel con una vela roja para que todo se dé de manera rápida y fluida. Acuario Nuestros amigos de Acuario debes descansar, buscar momentos de relajación porque has estado bastante angustiado. Estas cartas me hablan incluso de energías oscuras que debes de limpiar. Te voy a recomendar baños de agua con sal marina. Vas restregando desde la cabeza y enjuaga si eres del signo de Acuario porque de verdad que entre el estrés y todo lo que has acumulado, esa esponjita energética está muy saturada. Acuario, incluso la salud se pudiese ver afectado esta semana. Es momento de buscar un terapeuta, alguien que te dé unos buenos masajes, pero sobre todo limpiar las energías. Debes utilizar algún tipo de amuleto, por ende te recomiendo una sabache, una turmalina o incluso un cuarzo cristal seres del signo de Acuario. Es momento de enfocarse en lo positivo y cerrar ciclo e incluso limpiar por dentro y por fuera. Cáncer Nuestros amigos de Cáncer quieren divertirse, quieren salir, romper la rutina, están un poquito cansados de todo lo que están viviendo a diario. Pero me dicen las cartas que lo mejor que puedes hacer estos próximos días es conectarte con la madre tierra, con la naturaleza, recibir un baño de sol para que puedas tener ese poder personal que sientes que has perdido y deseches un poco las tristezas. Nuestros amigos de Cáncer es necesario que hagas un viaje o salgas de casa para romper un poquito esas estructuras que te habían tenido un poco deprimido, ansioso y quizás hasta de mal humor. Si eres del signo de Cáncer yo te voy a recomendar que te pongas colores vibrantes y utilices todos los aromas cítricos que puedas esta semana, porque estás un poquito estancado a romper la rutina y mucho más las estructuras. Escórculo Situaciones también relacionadas con la pareja, la declaración de amor o incluso alguien que te pide perdón y tú debes dejar el ego de un lado si eres del signo de Scorpio. Para los escorpianos es importante hacer las paces con los familiares, con los amigos y con los amores. Esa va a ser la misión de ustedes esta semana. Un cuarzo rosado va a ser el mejor de los amuletos para ti si eres del signo de Scorpio. PISIS Nuestros amigos de Pisis, noticias de ascensos, noticias de avance, noticias de evolución, porque ustedes estaban trabajando en eso. Sin embargo, está recomendado para ustedes los pisianos momentos de meditación o de conversar con ustedes mismos, porque has perdido un poco el norte realmente entre lo que quieres y lo que necesitas. Me dicen las cartas también que es un buen momento para hacerte un baño y quitarte esas energías de vida o incluso de mal de ojo, que me salen a tu alrededor si eres del signo de Pisis. Recuerda que hacer baños con albahaca es excelente para eso, para quitar esas malas vibras que estás absorbiendo de los demás pisianos. Me dicen las cartas también, no vayas a hacer nada relacionado con automóviles, compras y ventas esta semana, porque no sale bien aspectado para ti si eres pisianos. Y la recomendación de la semana para todos los signos es trabajar el centro energético número 3, el plezo solar. Te puedes vestir de amarillo, consumir alimentos amarillos, algunos cristales también de ese color, para que trabajes la seguridad, la confianza y retorne la felicidad y la alegría en tu vida. También me dicen las cartas y es recomendable para este centro energético número 3, tomar baños de sol para que puedas conectarte con el poder personal. ¡Feliz semana para cada uno de ustedes!